Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Y es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que se para De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que se para Para continuar el tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlos tan intensos sin dolor Dice Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más y para mí eres perfecto Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te desee Un amor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que se para Para continuar Y los que tocan en vivo La M y la Z En vivo Como siempre La M y la Z Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelve a encontrar Y ya no sé disimular Ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no olvida Y no se va No se va No se va El que suena en el party Mostaza Puerto Madrid Concordia Y las grutas Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no olvida No se va 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 Es que juega en el party La M y la Z Nosotros somos los que tocan en vivo No se